Los vehículos que presten el servicio de transporte institucional deberán a más de cargar el salvoconducto, presentar el permiso de operaciones y la bitácora de la empresa para la que están laborando. Estas medidas buscan evitar la informalidad en dicho sector, así lo explica Osvaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador. En su visita a Manaví indicó que la provincia cuenta con 480 vehículos registrados legalmente que prestan este servicio. El dirigente nacional sostuvo que la ley ha sido muy permisiva en el país y por eso el transporte informal ha tomado fuerza en las vías. Guamán también cuestionó el alza en los combustibles pues asegura que aunque están trabajando, sus ingresos no son tan elevados. Por ejemplo, si yo estaba utilizando la furgoneta con una tanqueada que es un promedio de 15 a 17 dólares, eso me representa de que es un dólar 75 a 2 dólares de incremento. Eso sumado en los 30 días del mes, lógicamente, me va a representar en un promedio de 35 a 40 dólares de incremento. De acuerdo a los cálculos del gremio, en Manaví han muerto siete personas que laboraban en el transporte institucional a causa del COVID-19.